Bueno, muy bien, hoy en Desayuno vamos a hablar de SUBITE, programa de incorporación de vehículos eléctricos, y es por eso que recibimos al Director Nacional de Energía, al Licenciado Fitzgerald Cantero. Bienvenidos, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer enorme. Bueno, contanos un poquito cómo surge este proyecto y de qué trata el proyecto SUBITE. Ahí está. Lo que buscamos es implementar o ayudar a la implementación de medidas para que haya una transformación hacia la movilidad eléctrica. Ahora, queremos incentivar la movilidad eléctrica en el país, creemos que tiene una cantidad de ventajas, y por lo tanto nos parece que es importante desde el gobierno que podamos ofrecer la oportunidad a las familias, a las empresas, a las diversas organizaciones, de poder empezar a ver este concepto de la movilidad eléctrica como una opción en sus decisiones de compra, tanto si van a comprar un vehículo por primera vez o si van a renovar el vehículo que ya tienen. De este modo, estamos impulsando este programa que específicamente uno de los planes que tenemos en él es la incorporación de mil motos eléctricas y cien triciclos eléctricos con una prueba piloto que estamos haciendo en el norte del país, en cinco departamentos, Artigas, Salto, Paisandú, Riviera de Cuarembó. Las personas que nos están viendo ahí, que seguramente son muchísimas, pueden adherirse a este plan, y de este modo pueden ir ahora mismo si lo desean, si están en esa decisión de comprar una moto o un triciclo eléctrico, van, la adquieren y se hacen a través de este plan acreedores de una serie de beneficios. Nosotros le estamos dando desde la dirección de energía al momento de la compra, una vez que, bueno, por un trámite muy sencillo nos demuestran esa compra y que por lo tanto están adheridos al plan, un 10% del valor del vehículo, con un tope de 250 dólares y 450 dólares para los triciclos, eso en dinero, ¿no? Van a la red de cobranza con su cédula y reciben ya de inmediato el 10% del valor del vehículo. A su vez, con un acuerdo con el Banco de Seguros, ese vehículo ya sale asegurado por un año, sin costo para la persona que lo compró, y a su vez, al mes, UTE le devuelve, por también un convenio que hicimos con UTE, 2.022 pesos en su factura, que es más o menos el promedio que entendemos ese vehículo va a gastar en esos primeros dos años. O sea, ¿te devuelven 2.022 pesos por mes? No, el primer mes. Ah, el primer mes. Que es el consumo de dos años. Obviamente, esto es en promedio, porque va a depender, no es lo mismo que tú tengas una moto eléctrica o un triciclo eléctrico y lo utilices para ir y venir al trabajo, o que tengas un reparto, Ahora, conceptualmente, ¿por qué el gobierno toma estas iniciativas? O sea, ¿por qué se entiende que es beneficioso para el país? Ahí está. Tiene una cantidad de ventajas la movilidad eléctrica. En primer lugar, lo que tenés es, estás sustituyendo un energético, como el combustible térmico, digamos, lo que es nafta o gasoil, de un petróleo que no dominamos nosotros, y que por lo tanto somos tomadores de los precios internacionales. Contaminante. Contaminante. Lo sustituís por un energético que lo producís en el país, que es la energía eléctrica, y que lo tenés disponible y más barato. Eso, como primer lugar, desde el punto de vista económico. Después está el tema ambiental. Desde el punto de vista ambiental, el eléctrico no contamina. Y hay otro tema, ¿no? Que también está... Algo que por ahí a veces no lo consideramos, pero que es la contaminación acústica. Acústica. El vehículo eléctrico, moto, triciclo, auto, lo que sea, no hace ruido. Claro. No hace ruido. Entonces, ahí tenés dos fuertes, digamos, apuestas, objetivos a cumplir. Y luego también hay una realidad. Nosotros tenemos energía eléctrica mucho más que la demanda que tiene el país. Entonces, tenés un energético más barato, limpio, y que tenés excedentes, bueno, promovamos que el transporte haga esa transición. ¿Los beneficios son iguales para el ciudadano que para las empresas? De este subite que estamos hablando de motos y triciclos, absolutamente. Esta prueba piloto en estos cinco departamentos pueden ser empresas, pueden ser personas particulares que quieren hacerlo, pueden ser los gobiernos departamentales o cualquier institución pública también de esos departamentos, sin ningún problema. Nosotros queremos justamente que esto empiece a tener una visibilidad, porque en definitiva hay muchos temores, ¿no? De saber, bueno, es una tecnología nueva, ¿me va a funcionar? ¿Cómo es la carga? ¿Cómo funciona? Bueno, ahí está, por ejemplo, ¿están acompañando en colocar terminales de carga? Es una de las preguntas que se hace la gente, ¿no? Claro, el que tiene hoy un vehículo eléctrico que es un porcentaje mínimo de la población, dice, bueno, pará, ¿tengo que llegar a casa o tengo que buscar un enchufe para enchufarla? En lo que respecta a motos y triciclos, eso no es un problema, porque lo cargas en tu casa sin ningún tipo de problema, exacto, con un electrodoméstico más, lo cargas generalmente en la noche, si por ahí tenés un reparto, ¿no? Por ahí personas que compran un triciclo para hacer, entonces le van a dar un uso intensivo, están, no sé, recorriendo 80 kilómetros por día. Esas personas con dos o tres cargas semanales en la noche de seis, siete horas perfectamente no tienen ningún inconveniente. Ahora, con los vehículos es distinto, porque ahí sí necesitas determinados cargadores que también podés tener en tu domicilio, lo podés instalar en tu domicilio, pero también necesitas una red pública que te permita moverte de una punta a otra del país sin ningún inconveniente. Bueno, hoy lo que contamos es una extensísima red de cargadores de carga alterna, que es una carga lenta, que obviamente demora y bueno, y ahí depende si vos querés ir y venir en el día, es un poco complicado. Pero también estamos ya instalando a través de UTE, a través de sectores privados que empiezan a visualizar esto, cargadores de carga continua que son cargadores de carga rápida. Esto quiere decir que te podés hacer... En tres horas capaz se carga el vehículo menos. Por ahí, depende también de la autonomía de tu vehículo, pero si tenés un vehículo que tiene una autonomía, ponerle 200, 300 kilómetros, vos llegás al punto de carga que está en el medio y en 30, 40 minutos podés cargar mientras parás al baño a aprontar el mate y seguís camino 300 kilómetros más. Entonces, esas cosas es lo que tenemos que seguir profundizando. Hoy tenemos siete cargadores de este tipo en Uruguay instalados de manera pública. ¿Cuánto se tendría que invertir? ¿Se tiene un cálculo? Nosotros tenemos estimado, creemos que, una infraestructura mínima, 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 con unos 15 cargadores más podríamos estar bien distribuidos, en lugares estratégicos en el país, algunos estudios que tenemos en la dirección, podés estar cubriendo de manera mínima todo el país. Ahora, eso va a requerir muchísimo más, va a requerir que se vayan instalando más cargadores porque evidentemente una vez que, esto es como una especie de jubo y gallina. Claro, que está primero. Pongo el cargador, pongo el vehículo, están la oferta de vehículos. Las empresas de autos están promocionando mucho los vehículos. Están promocionando, hay algunos problemas, bueno, problemas internacionales muchísimos como sabemos, pero hay algunos específicamente referidos a lo que es la movilidad eléctrica y hay una oferta, pero queremos que haya mucho más oferta. Ahora, una vez que te hablas los cargadores, esto empieza a masificarse y cuando se masifique, ya hay esto que te estoy diciendo de la cantidad de cargadores no van a ser suficientes, entonces vas a precisar más. Si esta entrevista la tuviéramos hace cinco o seis meses atrás, te diría que teníamos uno solo en todo el país. Hoy ya tenemos siete, entonces yo espero que en unos meses volvamos a conversar y tengamos muchos más. Y en unos meses se extienda esta... Totalmente. ¿Dónde aquel que nos está viendo y quiere saber investigar un poquito más? ¿Dónde? Entra a subite.miem.uy y allí está toda la información de este programa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Toda la información de este programa para poder acceder. Como digo, el trámite es sumamente sencillo y bueno, nuestros equipos técnicos a disposición de todos los que nos están mirando y quieran adquirirse al plan invitándolos a que lo hagan. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias por su presencia y felicitaciones por este proyecto. Muchas gracias. Gracias.